Yo quiero, para terminar, firmar aquí frente a ustedes las publicaciones de dos reformas constitucionales, de las 20 iniciativas de reformas que envié al Congreso. Entonces, procedemos a la firma de… El secretario de la Comisión, el director de los pueblos indígenas y el secretario de la Comisión. Gracias. 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 Gracias.